...produce en Chile el 30% de los accidentes laborales. Cada año el país pierde por esta causa 6 mil millones de dólares. Bueno, para enfrentar este problema existen diversas tecnologías. Marianela Estrada nos va a entregar más antecedentes. Marianela, buenos días. Buenos días, claro. Este es un nuevo aparato que se pretende implementar, que es un algo test laboral. Para darnos más detalles sobre a qué tipos de empresas le atañe implementar este tipo de aparato de nueva tecnología, estamos con Patricio Labatut de Global Partners, gerente general, que nos va a contar un poco. Patricio, ¿ya existen empresas que pretenden implementar este nuevo sistema? Sí, efectivamente hay empresas de transporte, construcción y minería, actualmente que son de alto riesgo operativo, que están muy interesados por colocar un control de acceso donde no solamente se controla el acceso e identidad de la persona, sino que además también se pasa por un narcotráfico. La gran diferencia entre una cosa y otra es que esto es automático. ¿Por qué estas empresas deciden implementar este sistema principalmente? Hay varias razones. De hecho, hay una legal, que en definitiva las empresas tienen que asegurar mantener lugares de trabajo seguros y saludables. El artículo 184 del Código del Trabajo te exige hacerlo. Y por lo tanto, por otro lado, además también tienes la facultad del empleador, ¿no es cierto?, de poder mantener este tipo de medidas de control que eviten un cierto accidente, por un lado, y por lo tanto, además de eso, la salud de los trabajadores sea beneficiada. Estábamos conversando hace un rato de un caso en una minera. Si nos puedes contar un poco más para explicar y que la gente entienda que esto no es para invadir la privacidad de los trabajadores, sino que para proteger las condiciones de trabajo de ellos. Mira, es bastante conocida las mineras porque el riesgo operativo de una minera es explícito, ¿no? Pero también existe la construcción, también existen empresas metalmecánicas, ¿no es cierto?, donde hay un riesgo operativo importante. Cuando hay un accidente, y su cifra es la insulación de seguridad, la probabilidad de que haya consumo de drogas y alcohol es altísima. Más del 29,4% de los accidentes hoy día dan como causa basal el consumo de drogas y alcohol, eso lo dice la insulación de seguridad. Entonces, obviamente, frente a ese tipo de situaciones, las empresas no se pueden quedar exentas, ¿no es cierto?, de tener algún tipo de control y medida, ¿no? Patricio, ¿podríamos mostrar cómo funciona este sistema, por favor, por acá? Mira, ubícate por acá para que podamos mostrarle ahí a la cámara cómo funciona esto. Esto supuestamente estaría instalado fuera de cada trabajo antes de entrar. Exactamente. Y la idea, ¿cuál sería? A ver, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es utilizar este dispositivo a través de la exhalación de aire. Si quieres podemos cerrar la puerta y podemos hacer la prueba con la puerta cerrada. Ya, hagamos la prueba, me parece. Entonces, tenemos la puerta cerrada, la persona se acerca al dispositivo, sopla, da luz verde, colocas tu huella digital, pase por favor, controla el acceso y te abre la puerta. Todo lo contrario, por supuesto, pasa cuando da positivo, que también podríamos hacer una prueba. Tengo una persona que echando un poco de alcohol en la entrada, automáticamente vas a ver que en vez de verde, no es cierto, el paz te va a salir rojo. Tenemos un poco de alcohol ahí para mostrar. Y aquí, Óscar, nos va a... Mira esto, cuéntame, Óscar, ¿qué es lo que tienes ahí? Básicamente lo que tenemos acá es una muestra de alcohol, la cual voy a poner en la boquilla del Alcotest para que al soplar, al exhalar aire, me dé positivo. Y me va a negar la entrada automáticamente. Cerremos la puerta. Cerremos la puerta para ver cómo funciona. Espera. Ahí está esperando entonces el resultado. En ese momento está analizando la muestra. Aquí me sale rojo, que quiere decir que salgo positivo alcohol. Aquí yo ingreso mi huella digital y me va a salir rojo. Y no me va a permitir el ingreso a la oficina en ningún momento. Exacto. Óscar, una consulta. Hay algunos trabajadores que pueden pensar que este tipo de sistema de control invade un poco la privacidad del trabajador de lo que puede hacer en su horario fuera de trabajo. Cuéntame, ¿es así esto se ve de esta manera? A ver, no. Y de hecho los dictámenes del trabajo, de alguna forma, de la dirección del trabajo, han establecido una serie de requisitos para precisamente que esto no sea una invasión. Aquí no se trata de saber si la persona ha consumido el fin de semana. Aquí se trata de saber si la persona va a ingresar, ¿no es cierto? Bajo los efectos del alcohol a trabajar o va a ingresar bajo los efectos de las drogas. Esto podría ser mañana no solamente con alcohol, puede ser con marihuana, con benzodiazepina, una serie de drogas que son tremendamente riesgosas en el trabajo. Acá lo que se trata es básicamente de proteger la vida de los trabajadores. Tú me preguntabas sobre una minera, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás tuvimos alcohol con Dina, con otra empresa, ¿no es cierto? Una contratista que tuvo un problema de alcohol y finalmente terminó pagando millonarias de indemnizaciones. El problema que tenemos hoy día es que cuando la vida de trabajadores está en riesgo, ¿no es cierto? El empleador está obligado a hacer algo. No podemos hacernos los lesos aquí que no importa que haya gente, ¿no es cierto? En faenas riesgosas bajo los efectos del alcohol y trabajando. Eso no es algo permitido, ¿no? Ni por la ley ni tampoco por cualquier empleador que quiera, ¿no es cierto?, protegiera de la vida a sus trabajadores. Una última pregunta. ¿Para cuánto está calibrado, para cuántos gramos de alcohol por sangre está calibrado este aparato? Habitualmente se utiliza 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, que es un valor que no es cero, ¿no? Cero no existe habitualmente en alcohol, 0,2, estamos hablando de una cerveza a la última hora, incluso menos tiempo podría ser. Por lo tanto, lo que estamos buscando aquí es que no es que la persona consume, insisto, hace 15 horas, 10 horas atrás, aquí estamos buscando que la persona está entrando bajo los efectos del alcohol a trabajar. Recordemos que la ley de tránsito dice 0,3 gramos por litro de sangre. Muchas gracias por aclararnos cómo funciona este aparato. Entonces, la idea es evitar los accidentes laborales, como ustedes bien decían, un 30% se producen. Estando bajo los efectos del alcohol, la idea tampoco es invadir la vida privada de los trabajadores, sino que protegerlos en sus labores. Karim, Karina. Perfecto, muchas gracias, Marianela. Buenos días.